Regresamos a Cuba para transmitir todo lo que pasa con los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. La Alianza de Medios, FM Noticias de 88.1 y el canal Nariño Televisión, Unidos por la Paz. Winston Viracachapava, enviado especial La Habana a Cuba, con el auspicio de Clínica de Ortopedia y Fracturas Traumédical SAS. Lo hacemos con el corazón. Gobernación de Nariño. El Gobierno está en manos de la ciudadanía. Nariño Transparente. Jefa, ¿ya tiene la gorra oficial? Son 30 millas de giro y 10 mil barrita. Reclama la tuya, son 4. ¡Olesiónala! Vigilado, Mintic. FM Noticias 88.1 y el canal Nariño Televisión, Unidos por la Paz de Colombia. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los estoy saludando desde La Habana, Cuba. Ahora estoy en el centro de negocios. A mi espalda está en media Habana, sede del Gobierno Nacional, del equipo negociador del Gobierno de Colombia. Al margen de las informaciones de los diálogos de paz, ya quedan solamente en menos de 48 horas para las elecciones de presidente de la República en Colombia. Las dos delegaciones, tanto el Gobierno como la guerrilla del LLN, abrigan la esperanza de que los colombianos escojan a un presidente que mantenga la continuidad de los diálogos de paz, bien sea en La Habana o en otros de los países garantes de este proceso de diálogo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del LLN. Bien, de otro lado digamos que aquí en La Habana hay por lo menos 800 colombianos acreditados para votar este próximo 27 de mayo, en primera vuelta para escoger presidente de la República. Aquí contrario a Colombia son ocho días de elecciones, han sido muy lentos las elecciones, son siete, ocho días de elecciones y se espera que mañana sábado y el domingo los ochocientos connacionales hagan uso del sufragio democrático. Así lo explicó el cónsul general de la Embajada en Colombia, Luis Fernando Córdoba Villota. El mayor afluencia será sábado y domingo, pero se vota algo, entonces esperamos que esos ochocientos nos reporten pues un buen número de votantes. ¿Ustedes tienen discriminados por hombres y mujeres? Sí tengo, no sé, el gasto del dato exacto, ahorita me cogió frío, pero sí lo tenemos. Tenemos el dato por hombres y por mujeres inscritos últimamente y anteriormente. Esto venía muy bajo, las elecciones anteriores, las primeras cuando el referendo de paz votaron 18 personas, nomás en las segundas ahora las que son para el Congreso de la República tuvimos ya 85 y esperamos que para estas presidenciales pues haya mayor afluencia, sabiendo que aquí tenemos siete días para poder votar. Esta ha sido toda la información desde La Habana, Cuba. Nos vemos el próximo lunes con más temas de interés mañana en el programa La Mira a las ocho de la noche. Pueden ustedes apreciar toda la entrevista que en exclusiva entregó el comandante Bernardo Tellez, segundo al bordo del equipo negociador de la guerrilla del ELN. Con la cámara y técnica de Wilson Moreno, en La Habana, Cuba, Winston Viracachapava, Canal Nariño Televisión. Regresamos a Cuba para transmitir todo lo que pasa con los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. La Alianza de Medios, FM Noticias de 88.1 y el canal Nariño Televisión, unidos por la paz. Winston Viracachapava, enviado especial La Habana, Cuba, con el auspicio de Clínica de Ortopedia y Fracturas Traumédical SAS. Lo hacemos con el corazón. Gobernación de Nariño, el gobierno está en manos de la ciudadanía. Nariño Transparente. Jefa, ¿ya tiene la gorra oficial? Son tres tenillas de giro y diez mil barrita. Reclama la tuya, son cuatro. O lesiónala. Vigilado Mintic. FM Noticias 88.1 y el canal Nariño Televisión, unidos por la paz de Colombia.